... Y ya está bien, ya está bien. La gente siempre estaba utilizada por la gente, y siempre se transformaba en tiempo. Luego, la gente empezó a usar el material que se fuimos de la excavación, que estaban dentro de la caja. Y ya estábamos a poner en la caja. Porque, mientras se crecía, nuevas edificaciones estaban construidas sobre las cajas. y luego el proceso de descanso de descanso en el caso de los bosques, los bosques, los bosques, los bosques, los bosques, los agricultores que solo luego se transformaron en los espacios y luego se transformaron en los espacios Gracias por ver el video.